Mi caso es un poco particular, porque debo confesarte que derecho no era mi opción, primera, en todo caso. Mi sueño en ese momento, cuando yo acabé mi prepa, era estudiar Relaciones Internacionales en el Colegio de México. Lo que pasa es que yo, como sabes, yo soy de Torreón, entonces, pues allá estaba, lógicamente, vivía con mi familia en Torreón, y resultaba en el momento muy complicado, porque ninguna universidad en esa época, en el norte de México, impartía la carrera de Relaciones Internacionales. Solo la UNAM y el COLMEX en Ciudad de México. Entonces, en el momento mi familia no podía enfrentar el costo que significaba el trasladarme yo a vivir a la Ciudad de México. Además, el Colegio de México en aquella época abría la carrera cada cuatro años. No era cada semestre, ni cada año, que no coincidió tan bien con el final de mi prepa. Entonces, no pude estudiar y me frustré mucho, digo, como joven que era en esa época. Y entonces, estudié Derecho como una, digamos, una carrera relativamente afín a Relaciones Internacionales. Y esto fue por un consejo de un orientador vocacional que me dijo, al verme tan frustrado, me dijo, ¿por qué no estudias Derecho? Y eso te va a permitir, finalmente, o después de que acabes Derecho a hacer la carrera de Relaciones, que es lo que tú realmente quieres, o en Derecho vas a encontrar también la posibilidad de dedicarte al Derecho Internacional. Y entonces fue así como me fui a estudiar a Monterrey, con la idea fija en que realmente yo quería dedicarme en un futuro a ser diplomático. Pero ya estando, debo de reconocer, estudiando la carrera, pues me fue gustando realmente el Derecho. Cuando llevé Administrativo, cuando llevé Constitucional, cuando llevé Fiscal, se me abrió todo un panorama, de tal manera que cuando ya llevé Derecho Internacional Privado, no me gustó mucho. Público se me hizo interesante, pero ya no fue ese entusiasmo que yo creí que iba a hacer. Y entonces mi vocación se fue dando un poco, bueno, como podrás ver, desde allá, desde ese momento de la carrera al Derecho Público. Yo creo que cada proceso es distinto, yo no creo que haya una regla específica. En mi caso concreto, yo te voy a decir, primero, no fue algo premeditado con muchos años, o sea, de muchos años atrás. Curiosamente, yo me tocó y tuve mucha suerte en participar en el Grupo Redactor de la Reforma de 1994, el que transformó la Suprema Corte, donde se crean las acciones de inconstitucionalidad, el Consejo de la Judicatura. Y yo tuve esa suerte como parte del Ejecutivo, que fue una iniciativa de quién iba a ser el presidente, porque además la hicimos en el periodo de transición del presidente Zedillo. Entonces, desde luego, ni sentía que podía llegar a ser un día, y te voy a ser muy franco, lógicamente en ese momento yo estaba entrando a una institución como la Consejería Jurídica, que era fascinante. Estuve 10 años ahí, 11, nada más que uno discontinuo, pero, o sea, durante la mayoría de ese tiempo nunca me pasó por la mente. Tan contento estaba con la carrera, después estuve dos años en PGR como subprocurador, o sea, toda mi carrera en el sector público fue tan rica, la verdad, que yo estaba muy satisfecho con ella, ¿no? Sí me llamaba, me empezó a llamar la atención en un momento dado la carrera jurisdiccional, y curiosamente yo me veía en la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, un tribunal que además yo había también participado en varias de sus reformas. Camino a su autonomía, a su autonomía presupuestaria, y a la ampliación de la competencia que fue adquiriendo el tribunal, ¿no? Entonces yo me veía en eso, incluso en alguna parte, o con varios de los que fueron mis jefes, yo solicité ya la salida del Ejecutivo para irme a ese tribunal. Yo ahora digo afortunadamente en el momento no se dio, digo afortunadamente porque eso me permitió, yo, por ejemplo, cuando se lo pedí a mi jefe, me dijo, ¿no? Acompañábamos a PGR en un ámbito penal que se me abrió inesperado y que resultó muy fructificante, ¿no? En una segunda ocasión ya iba a proponerme como magistrado, y en eso recibo la invitación del Secretario de Hacienda para ser Procurador Fiscal, y entonces tampoco. Pero bueno, concretamente en tu pregunta, a lo largo de esa carrera, yo creo que sí tomo tiempo, primero sentirme digno de ser ministro, o sea, siempre yo decía, me falta, me falta, me falta, ¿sí? Cuando empiezan los primeros comentarios de, oye, ¿por qué no te apuntas? Creo que serías un buen ministro, ¿sí? Empiezas un poco, o posteriormente pues vas viendo cómo te alientan a decir, deberías de buscar la Corte. Déjame decirte que tanto en la Consejería Jurídica, como en la Procuraduría, porque yo era el titular del jurídico, ¿cómo procurador fiscal durante todo ese tiempo a mí me tocó litigar ante la Suprema Corte? Porque siempre veíamos en la Consejería Controversias o Acciones de Inconstitucionalidad, en la PGR igual, los juicios de amparo por extradición que me tocaban a mí, y en la Procuraduría Fiscal, pues no se diga, ¿no? Entonces siempre vine aquí, llegó un momento en que conocía a los 11 ministras y ministros, y también ellos me decían, hay una vacante, te estamos esperando, suenas para venir, ¿no? Entonces yo creo que se va gestando un poco, en mi caso fue el haber trabajado en sexenios distintos, con distintos gobiernos, eso y el conocimiento, por lo tanto, de las distintas fuerzas políticas que te aprueban en el Senado, cómo se va gestando poco a poco una candidatura, ¿no? El decir, este, puede haber posibilidades, sí se está buscando un perfil como el tuyo, y así se fue dando, en mi caso se fue dando, cuando estuve en la terna fue donde afortunadamente, bueno, el Senado me eligió, pero esto nadie lo sabe, en dos ocasiones anteriores o tres, estuve a punto de estar en una terna, estuve a punto, las decisiones fueron, o no, 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 pero a punto de si vas a ir, te están dando los concesos, y a la hora de la hora no se dio. Entonces, y finalmente la inesperada, ya era yo finalmente magistrado de la sala superior del tribunal, llevaba un año cuando se da.